Hace rato que no me sentí así Solita bailando, pónganme otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones, las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar La noche, y yo a mamá, a mí me dejó en la cama Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas, que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con radio sé que nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones, las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Oh, 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 oh Hace rato que no me sentí así Solita bailando ponga en mi otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones, las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con radio sé que nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones, las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Las malas decisiones, 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 las malas decisiones Hace rato que no me sentí así Solita bailando, ponganme otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones, las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar La noche, vivo mamá, a mí me gusta la cama Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas, que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Corre yo sé que nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones, las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, ninguno lo va a hablar Uúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!